Señor te honramos, te bendecimos en esa mañana a ti Recibe la gratitud Señor del corazón de tus hijos Quien te reconoce Porque hemos comido Señor de tu buena mano Hemos recibido la gracia que tú has tenido para nosotros en este tiempo Queremos agradecer oh Dios la oportunidad de poder estar en tu presencia Porque tú abres nuestro corazón para escucharte a ti Estamos aquí oh Dios porque nos has hecho entender la necesidad oh Dios Que hay en nuestro interior por todo lo que eres tú El valor que tú representas Jesús Frente a tantas cosas que de manera equivocada el mundo Dios Le quiere dar valor e importancia Pero como el apóstol Pablo dijo Señor y más que palabras o frases bonitas Hoy decimos que frente al valor de conocerte, de amarte, de caminar contigo El resto de las cosas pierden Señor esa importancia Señor Todo lo tenemos Señor por pérdida, todo Señor es algo inoficioso que no produce beneficio Frente a la grandeza y la riqueza de tenerte a ti Jesucristo Frente a la grandeza de entender oh Dios tal vez en la medida que nos has permitido Pero aún así Señor tus caminos que son más altos que los nuestros Y muchas veces tan distanciados de nuestros pensamientos Pero aún así el Dios de misericordia nos incluye en sus planes Nos hace partícipes de lo que Él en su corazón por amor a nosotros tiene Desde la eternidad, gracias por eso Somos tan pequeños Padre pero tu amor nos ha hecho tan valiosos Y el hecho de que tú quieras confiarnos tus caminos Señor nos deja ver El valor de la gracia con la cual tú nos has mirado Hoy te decimos como Moisés clamó diciéndote Si hemos hallado gracia delante de ti ve con nosotros No es suficiente tu respaldo, no es suficiente el cumplimiento de tus promesas No es suficiente oh Dios que nos lleves al destino de tu propósito si tú no has Has de ir con nosotros, te necesitamos un corazón y una serviz Señor dócil, humilde y llena de mansedumbre Para poder caminar a tu lado y de tu mano en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén 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 Mis amados muy buenos días Es una bendición haber vivido estas dos semanas en medio de esta casa y de lo que Dios tenía Para con nosotros En los planes que solamente Dios puede orquestar y llevar a cabo Él me permitió estar Este tiempo y Hoy es el último domingo que puedo compartir desde este altar con ustedes Me extrañan en mi casa Sobre todo mi esposita Ya me manda muchos besos Eso es síntomas de que le hago falta Siempre le hago falta Pero cuando ella ya me lo empieza a manifestar así Yo digo ay Señor la tengo loquita No nada eso es simplemente el estímulo de que soy importante para ella Y he estado meditando en todo lo que el Señor nos proveyó en estos días Y en lo personal para mí es una bendición Creo que soy el primero que se va ministrado Retado, animado por el Señor Creo que estamos viviendo tiempos que no solamente son determinantes Hay cosas que Dios va a definir en este tiempo que estamos viviendo Hay cosas tan determinantes que creo en mi corazón Van a servir para llevarnos al destino que cada una de nuestras casas y familias tienen Y por eso urge la necesidad inmensa de que haya un pueblo entendido Que haya un pueblo que sea sensible a la voz de Dios Pero a la vez comprenda cuál es el papel que cada uno de nosotros jugamos en medio de los caminos del Señor Y esto supera incluso la edad Esto no tiene que ver con que solamente las cabezas de familia deben comprender cuál es el llamado Que Dios le extiende para los tiempos y los caminos que Dios nos está permitiendo recorrer Esto hace parte de un llamado para que todo el que sea sensible a Dios pueda corresponder Porque amados Creo que se requiere que perseveremos Creo que se requiere que podamos permanecer a pesar de Pero será muy difícil, óigame bien Perseverar y permanecer cuando nuestras convicciones son débiles y frágiles Y la convicción de un corazón amado se alimenta de comprender lo que Dios nos habla a través de su palabra La voluntad que comunica de manera personal a cada una de la vida de sus hijos Que es lo que Dios nos está transmitiendo en este tiempo De allí no solamente amados dependerá nuestra firmeza Para poder sostenernos a pesar de que soplen los vientos Que vengan los ríos Sino también en la claridad que Dios en su misericordia nos dé Para comprender cómo poner en práctica su voz Necesitamos con urgencia que los velos se quiten Que la confusión, la duda y tantas cosas que pueden surgir Desde nuestra alma atribulada y turbada Amados es tiempo donde necesitamos la paz y la libertad Que solamente el Hijo y el Espíritu Santo nos pueden dar Para caminar con esa claridad Amén Y que aquí haya una casa dispuesta a oír a su Señor, a su Padre siempre Eso determinará y marcará la diferencia La Escritura dice que el pueblo entendido Cuando Dios le habla actúa, sabe actuar No solamente es importante que usted diga Dios me habló Y yo comprendo quizás hasta donde Él quiere llegar conmigo Sino que lo que usted entiende sea el punto de partida Para todo lo que usted hace en su diario vivir Actuamos como aquella tribu de Isaacar entendida en los tiempos Amén, amén, amén Y por eso quiero terminar en este día Con la última parte que Dios ha reservado para nosotros Que esta palabra sea hoy aún no solamente ministrando nuestro corazón Nuestra mente, todo nuestro ser y aún nuestro cuerpo Y usted también se caliente allí en la silla donde está Y se vaya al frío Mire al que está a su lado con ojos de ternura Y dígale hoy juntos Vamos a estar atentos Dispuestos A todo lo que Dios tiene Con nuestra vida Si tú te duermes O yo me duermo Por favor despiértame Te doy autorización Por amor, amén Así que la meta es no dormirnos El frío nos ayuda a mantenernos De alguna manera despiertitos Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 19 Evangelio de Juan capítulo 19 Versículo 38 en adelante Nos encomendamos a ti Señor guíanos Después de todo esto José de Arimatea Que era discípulo de Jesús Pero subraya la parte que viene ahora Pero secretamente Por miedo a los judíos Rogó a Pilato Que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús Y Pilato se lo concedió Entonces vino Y se llevó el cuerpo de Jesús También Nicodemo El que antes había visitado a Jesús de noche Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes Como 100 libras Más o menos será 33 kilos de especias aromáticas Verso 40 Tomaron pues el cuerpo de Jesús Quiere decir que José de Arimatea y Nicodemo Ellos fueron los que descuelgan el cuerpo de Jesús Lo toman y lo llevan al sepulcro Donde allí pues iba a ser como el último adiós del Señor El que antes había visitado a Jesús de noche Dice perdón el 40 Tomaron pues el cuerpo de Jesús Y lo envolvieron en lienzos Con especias aromáticas Según es costumbre sepultar entre los judíos Y en el lugar donde había sido crucificado Había un huerto Y en el huerto un sepulcro nuevo En el cual aún no había sido puesto ninguno Allí pues por causa de la preparación de la pauscoa de los judíos Y porque aquel sepulcro estaba cerca Pusieron a Jesús Quiere decir que el tiempo no les daba Porque se iba a celebrar la pascua Y ustedes saben que por tradición y costumbre Los judíos acostumbraban a entrar en ese reposo Casi que en este texto o en esta versión Nos sugiere que era lo que podían hacer en ese momento Pero vaya conmigo a Lucas Y quiero contrastar, ir contrastando Usted sabe que cada evangelio tiene una perspectiva Por el Espíritu Santo distinta acerca de estos sucesos Vaya conmigo a Lucas capítulo 23 Y vamos a leerlo a partir del versículo 53 Voy a leer la nueva traducción viviente Es la que escogí para ayudarme a introducir Y ir hacia lo que el Señor tiene con nosotros Verso 53 dice Siga la lectura en la medida que pueda Luego bajo el cuerpo de la cruz Lo envolvió en un largo lienzo de lino Y lo colocó en una tumba nueva Que había sido tallada en la roca Esto sucedió el viernes por la tarde El día de preparación Cuando el día de descanso estaba por comenzar Mientras llevaban el cuerpo Mire esto, es muy importante Las mujeres de Galilea iban detrás Y vieron la tumba donde lo colocaron Luego fueron a sus casas Y prepararon especias y ungüentos Para ungir el cuerpo de Jesús Pero cuando terminaron Ya había comenzado el día de descanso Así que descansaron como ordena la ley En ese último momento En el que los discípulos En este caso las mujeres Porque yo creo que Jesús les disipuló Y las incluyó como parte de ese propósito eterno Jesús dedicó tres años A dar más que enseñanzas El Señor Jesús impartió su vida Su naturaleza Sumergió en la atmósfera real del reino A sus discípulos Para que en la practicidad Ellos entendieran Cómo funciona el cielo La Escritura dice Y creo que una de las noticias Más grandiosas Que usted y yo podemos tener Es que el reino se acercó Lo que era inaccesible Para el ser humano Dios lo trajo Y lo hizo accesible A través de la persona de Jesucristo En ese último tiempo O creo yo que así lo percibieron Aquellas mujeres Quienes hasta la tumba Siguieron a Jesús Amados Ellas querían darle Su último adiós Su último adiós A su rabí A su maestro Y qué increíble Cómo dice la Escritura Hablando De cómo ellas Permanecieron Unidas Perseverando A pesar de que Quizás no entendían Y tal vez todavía No creían en su corazón Todo aquello Que el Mesías Su Jesús Les había dicho Pero aquí en este Capítulo O en estos dos Contextos Que leí Hay varias cosas Que me llamaron La atención Y que el Señor Usó Para ministrarme El último mensaje Si usted ve Aquellas mujeres Quizás Puede ver La devoción De corazones Que manifestaban Esa convicción De amor Por su maestro En aquel entonces Tener en cuenta Aquellas mujeres En el juicio De Jesús Era imposible Si quizás Se le hubiera Tenido en cuenta Alguna de ellas Para hablar Acerca de su maestro Yo tengo La seguridad Amados Que ellas Hubieran Profesado Su amor Por él Permaneciendo Aún en la cruz Podemos ver Aunque sea De lejos No importa Pero estuvieron Allí Reconociendo Lo que Ese Jesús Representaba Para ellas Pero aquí Hay algo Que me parece Tan curioso Entre lo que Juan Narra De aquel momento Las mujeres Y vamos a leer Más adelante Como dice Incluso En un texto Que ellas Después de que Nicodemo Y José de Arimatea Se despiden Porque estaba La premura De Es la hora De empezar Nuestra fiesta La costumbre Les apela Y tienen que salir De ese momento Dice que ellas Se quedan Mirando Frente a la tumba Esperando Quizás En medio De un silencio Amados Poder Desprenderse O De alguna manera Pasar ese Último Instante Con Jesús Y en ese Contraste Nos muestra Dos personas Nicodemo Un hombre Impactado Por el mensaje De la palabra De Jesús Que cuando Nicodemo Allí en Juan 3 y 4 Habla Dice la escritura Que él se acerca Y su saludo Tenía que ver Con algo Que a mí Me impresiona Jesús Sabemos Es más Ni siquiera le dice Así le dice Rabí Maestro Sabemos Que has venido Del cielo Por las cosas Que tú haces En otras palabras Yo Siendo Un sumo Sacerdote Un maestro De la ley En medio Del pueblo De Israel Vengo A probarte A ti Como Rabí Que Nicodemo Le hubiese Dicho A Jesús Rabí Amados Eso no fue Cualquier Cosa Él estaba Aceptando A Jesús Como Maestro Pero en Medio De sus Palabras Se revela Algo Que a mí Me cuestionó Sabemos Rabí Que tú Vienes Del cielo Por las Cosas Que haces Tal vez No por Lo que Jesús Decía Tal vez Él Reconocía Que en Las obras Que Jesús Hacía Estaba La intervención Del cielo Y nadie Podía hacer Cosas Como ellas Si Dios No lo Respaldara Pero al Final En la Conversación Jesús Termina Diciendo Mira Nicodemo El juicio De este Mundo No tiene Que ver Con otra Cosa Más Que la Luz Vino Al Mundo Y el Mundo La Rechazó Porque La Luz Expuso Que sus Obras Eran Malas Y que El ser Humano Difícilmente Se acerca A Dios O marca La distancia De hasta Donde Se acerca A Dios Cuando Dios Confronta Su manera De actuar Muchos De nosotros Quizás Hemos Caminado De manera Cercana A Dios Hasta donde Necesitamos Que Él Nos muestre Sus obras Pero cuando Él nos revela Su palabra Y empiece A meterse Con la Realidad De nuestro Corazón Es cuando Se empieza A marcar Quizás La distancia Tan cerca Como para Ver sus Obras Pero no Tanto Como para Que su Palabra Tenga que Afectar Mi estilo De vida Esa fue La realidad De hasta Donde Llegó Nicodemo Con Jesús Y aunque Estuvo presente En el último Momento De la historia De Jesús En cuanto A lo que Él hizo Antes de Ir a la Cruz Del Calvario Amados Incluso Mostrando Un acto De generosidad Tal vez Y no lo sé Yo Tal vez Son misterios Que quizás Nosotros Resolveremos El día Que estemos Delante De nuestro Dios En el cielo Tal vez Allí Nos encontremos A Nicodemo No lo sé Pero Lo que nos Deja ver La escritura Es que Este hombre Llegó Hasta donde La palabra El mensaje De aquel Maestro Le confrontó En lo más Secreto Y oculto De su vida Adicional a esto Muestra Un hombre Como José De Arimatea Que usted Se entera Que este Señor Existe Solamente Por Que en estos Textos Se registra Su actitud Y como Incluso Por mucho Tiempo Siguió De lejos Y me encanta La frase Para poder Entender Quien era José de Arimatea Dice la escritura Lo siguió Era discípulo De Jesús De manera Secreta Porque Porque Él llegó Hasta donde Su vida No fue Puesta En riesgo Seguir A Jesús Amados Implica Muchas Cosas Seguir Su enseñanza Amados Involucra Y trasciende Para un Cambio Una Transformación De vida Muchos Siguieron A Jesús Muchos Muchos Pero Pocos Entendieron Lo que Implicó La entrega Y la Totalidad Que Él Demandaba Usted Puede Ver a Jesús Todo el Tiempo Respondiendo Aquellos Que le Decían Quiero Seguirte Como Él Los Desilusionaba Y Les Llevaba A entender Claramente Lo que Implicaba Seguir Sus Pasos Y Hacia Esto Vamos A Ir Puedo Ver Varias Cosas Aquí Puedo Ver En Estas Mujeres Que Tenían Mucha Devoción Día Con Digo Mucha Devoción Pero a La Vez Poco Entendimiento De Lo que Jesús Era Y Lo que Significaban Sus Palabras Puedo Ver En Estos Hombres Que Hubo Un Gesto De Amor Tal Vez Hubo Un Gesto De Generosidad Pero Ninguno De Ellos Entendía Quien Era Aquel A Quien Cubrían Con Esos Lienzos Tal Vez Puedo Ver Amados En Medio De Lo Que Ellos Concebían Acerca De Jesús Una Idea Personal Que Había Sido Tal Vez Limitada Por Sus Intereses Personales José De Arimatea No Amaba No Creía Y no Seguía Jesús Lo Suficiente Como Para Poder Abandonar Su Lugar En Medio Del Sanedrín Y Quizás Esa es La Convicción De Muchos De Nosotros Tal Vez Hoy Muchos De Nosotros Hemos Dicho Señor A Pesar De Que Yo No Entiendo Ahí Estoy He Permanecido Pero Dios Quiere Algo Más Que Una Devoción Dios No Solamente Quiere Que Tú Estés Aquí Todos Los Dios Quiere Una Devoción Sustentada En Una Revelación En Un Entendimiento De Lo Que Es Caminar Con El Dios Que Nosotros Caminamos De Lo Que Implica Su Palabra Y De Lo Que Nos Ha Querido Decir Tantas Veces Amados Mire Lo Que Dice Allí Mateo 27 Vaya Conmigo Vamos A Ir Metiéndonos Un Poquito Más Verso 59 Tomando José El Cuerpo Lo Envolvió En Una Sábana Limpia Y Lo Puso En Su Sepulcro Nuevo Que Había Labrado En La Peña Y Después De Hacer Rodar Una Gran Piedra En La Entrada Del Sepulcro Se Fue Hasta Ahí Llegó José De Arimatea Y Estaba Allí María Magdalena Y La Otra María Sentadas Delante Del Sepulcro La Nueva Versión Internacional Dice Pero Miriam La Magdalena Y La Otra Miriam Se Quedaron Sentadas Frente Al Sepulcro Quise Leer Este Último Verso Porque Muchos De Nosotros Hemos Llegado Tal Vez Hasta Cierto Punto Con Jesús José De Arimatea En Medio De Su Apreciación Acerca De Quién Era Ese Mesías Llegó Hasta El Último Momento Lo Despidió Cerró La Piedra Y Se Fue Cuántas Cosas Él Hubiera Visto Si hubiera Permanecido Delante Y Frente A Esa Piedra Cuántas Cosas Él hubiera Percibido Y Hubiera Experimentado De La Gloria De Dios Si Él Vuelve A Visitar Esa Tumba Frente A Esa Piedra Él No Sabía Lo Que Iba A Ocurrir Tres Días Después Cómo El Cielo Se Iba A Abrir De Manera Milagrosa Para Remover Lo Que Para Un Hombre Amados Fue El Último A Dios José De Arimatea Se Despide Ese Lugar Diciendo Wow Pudo Ser Ahí Yace La Historia De Un Hombre Grande Que Me Impactó Que Movió Mi Corazón E Hizo Que Yo Le Siguiese Un Tiempo Tal Vez En El Fondo De Su Corazón Amados Y Yo Creo Que Juan Escribe Acerca De Esto Porque Seguramente Conociendo Ase Hombre Vio Cosas Lindas Como En Algún Momento Dijo Wow Es Que Cada Vez Que Su Maestro Habla Eso Es Impresionante Es Es Algo Nuevo Y Diferente A Lo Que En El Club Social Religioso Al Cual Yo Pertenezco Tal Vez Se Hable Y Se Enseña Hay Algo Especial En Él Yo Le Sigo Aunque Nadie Lo Sabe Él Está Modelando Lo Que Yo Quiero Llegar Hacer Y Hacia Donde Yo Quiero Llegar Pero José De Arimatea Llega Hasta Un Punto Mueve La Piedra Y Se Va El Punto Es Lo Que Empieza A Ocurrir Después De Ese Momento Va A Ser Muy Determinante Y Vaya Conmigo Allí A Marcos 16 Cuando Pasó El Día De Reposo María Magdalena María La Madre De Jacobo Y Salomé Compraron Especias Aromáticas Para Ungirle Note Algo Lo Que Acabamos De Leer Cierra Con La Descripción De Cómo Ellos Entre José Y Nicodemo Invierten Un Dinero Preparan El Cuerpo De Jesús En La Media Que El Tiempo Les Permite ¿Por qué? Porque La Presión De La Costumbre Les Estaba Premiando Termina El Día De Reposo Y Qué Curioso Amados Que María Y Las Mujeres En Qué Estaban Pensando En Retornar A Ese Lugar La Costumbre Hizo La Costumbre Religiosa Hizo Que Dos Hombres Se Salieran Tal Vez Del Escenario Glorioso Donde Dios Iba a Abrir Los Cielos Para Ratificar Con Una Evidencia Clara Quién Era Al Que Habían Sepultado Y Quizás Muchas Veces Nosotros Hemos Cambiado Por Nuestro Costumbrismo Por Esa Amados Religiosidad En La Que Muchas Veces Hacemos Las Cosas Sin Entender Y Sin Poner El Corazón En Lo Que Hacemos Hace Muchos Años Escuché Que Venir A La Iglesia En Un País Como Este Era Parte De Algo Cultural Los Domingos La Gente Viene Porque Bueno Es Lo Hubiese Sido Diferente Si En El Corazón De Ellos Hubiera Habido Una Convicción Clara De Quién Era Ese Que Estaba Allí Y Cuál Es La Convicción Que Nos Mueve A Nosotros Al Estar Un Día Como Hoy Pudiéndonos Quedar En Casa Amados Tal Vez Por El Frío Por El Clima Por Tantas Situaciones Que Pueden Ser Un Argumento Para Hoy Decir Cuando Yo Vine Por Primera Vez A Este País Recibí El Testimonio De Hermanos Que Viajaban Horas Para Venir A Una Iglesia Y Yo Dije Wow Señor No Es Más Fácil Buscar Una Iglesia Cercana A Sus Casas Al Final Van A La Iglesia Cuáles Son Las Convicciones Que Nos Mueven Porque Dígame Usted Cuál Pudo Haber Sido El Último Pensamiento De Estas Mujeres Al Ver La Imagen De Su Jesús Introduciéndolo En Una Tumba ¿Dónde Se Quedó Tanto Esfuerzo Tantas Cosas Que Tal Vez Ellas Dieron De Sí Mismos ¿Cuántos De Nosotros Hemos Dicho Señor ¿Será Que Esto Vale La Pena ¿Cuántos De Nosotros Tal Viendo De Una Manera Equivocada Y Sin Entender Lo Que Dios Está Haciendo Evaluamos Los Resultados Y El Saldo Que Queda Es Señor Tantos Años Que Yo Te He Seguido Para Esto Cuán Importante Es Tener Una Convicción Clara De Por Que Seguimos A Nuestro Maestro Porque Estamos Aquí Porque Estamos Aquí Que Es Lo Que Nos Mueve Aún Amados Llorando Aún Teniendo Que Ver Tantas Realidades El Querer Permanecer Yo No Quiero Ser Un Hombre Como José De Arimatea En El Sentido De Que Condicionó Seguir A Jesús Por Preservar Su Lugar Yo No Quiero Ser Como Nicodemo Que Cuando Dios Se Quiere Meter Con Mi Manera De Actuar Y Expone La Realidad Que Hay Detrás De Las Tinieblas Porque Al Final Amados Que Busca Dios Exponernos Para Corregir Para Disciplinar Para Enderezar Nuestros Caminos Nos Escondemos Detrás Muchas Veces Incluso Del Servicio De Las Cosas Que Hacemos Para Dios La Costumbre Cosas Que Se Han Vuelto Costumbre Cuando Yo Empecé El Ministerio Me Refiero A Levantar La Casa Que El Señor Me Llamó A Pastorear Hace Ocho Años Atrás Dios Me Sacó De Un Lugar Y Me Dijo Quiero Que Estés Un Meses Quieto En Tu Buscándome Y Ahí Recibirás La Instrucción Recuerdo Que El Primer Domingo En El Que No Fuimos A La Iglesia Resultó Que Yo Le Dije A Mi Esposa Despertémonos Temprano Bañémonos Como Solemos Hacerlo Los Domingos No Es Que Los Otros Días No Lo Hagamos Lo Hacemos Solamente La Aclaración Y Nos Arreglamos Bien Bien Lindos Y Empezamos Nuestro Culto Y Vamos A Adorar Al Señor Aquí Los Dos Solitos Pasaron 15 Minutos Y Ya No Teníamos Nada Que Decir Y El Espíritu Santo Me Habló Y Me Dijo Te Voy A Demostrar Que Tu Devoción Depende Del Compromiso De Tu Servicio Y Que Tú Escudriñas La Escritura Y Dedicas Tiempo Para Orar Solamente Porque Tienes Que Predicar Y Ministrar A Un Pueblo Y Aquí Te Voy A Dejar Ver Realmente Cuál Es Tu Motivación Y La Convicción De Lo Que Tú A Veces Entramos En Una Monotonía Y Atendemos Más La Costumbre De Las Cosas Que Hacemos Para Dios Y Nos Camuflamos Y Nos Escondemos Detrás De Eso Pensando Que Allí Está El Sentido Y La Razón Por La Cual Nosotros Seguimos Al Señor Pero Tal Vez Nos Puede Pasar Lo Que Le Ocurrió A Los Hijos de Lee Adoraban Y Ministraban A Un Dios Que No Conocían Aquellas Mujeres Aunque Eran Muy Devotas Y No De Sandalias Estaban Allí Sin Entender Todavía Quién Era Ese Que Estaba En Esa Tumba Por Eso Necesitamos Convicción Amada Iglesia Necesitamos Convicción Porque Aunque Dios Nos Ha Revelado Cosas Con El Tiempo Él Va Ir Confirmando Estableciendo Aclarando Tu Convicción Hoy En Día No Puede Ser La Misma De Hace Diez Años Que Viniste A Un Lugar Así Así Como Tu Comunión Y Tu Devoción Con Dios El Tiempo Que Tú Dedicas E Inviertes En Buscar De Dios Tiene Que Ir En Crecimiento No Podemos Ser Los Mismos De Hace Unos Años Atrás No Solo En Nuestra Madurez No Solo En El Fruto De La Obra Del Espíritu Santo En Nosotros Tiene Que Ver Con Cosas Más Profundas Quizás Experimentaremos Las Mismas Luchas Tal Vez Habrán Circunstancias Que Nos Prueben El Oro Tiene Que Probarse Si Usted Le Ha Pedido Fe A Dios Amado No Espere Que Esa Fe Le Llegue Usted Sentado Debajo De Una Palmera Con Una Piña Colada Frente Al Mar Diciendo Ay Señor Que Lindo Es Creer En Ti Uno Le Dice Señor Dame Más Paciencia Dios Te Prove Situaciones En Las Que Dios Va Forjar Tu Carácter Jesús Cuando Habló De La Fe No Habló Usando Un Recurso Doctrinal Para Alimentar La Mente De Sus Disípulos Sumergió A Sus Disípulos En Experiencias Donde Ellos Tuvieron Que Aplicar Lo Que Jesús Les Enseñaba En La Multiplicación De Los Panes Jesús Pudo Haber Hecho El Milagro Sin Involucrar A Sus Disípulos Pero Él Un Niño Da Gracias Al Padre Parte Lo Poquito Que Había Le Dice A Sus Disípulos Traigan Canastas Voy A echar A cada Uno Una Provisión Y Ustedes Vayan Hagan Sentar A la Gente De Grupitos De A 50 Wow Si Yo Hubiera Estado Ahí Hubiera Dicho Él Está Loco Usted Sabe Lo Que Fue Para Andrés Y Felipe Que Fueron Los Que Metieron La Cucharada Tratando De Calcular Amados Y Razonar Lo Que Jesús Quería Hacer Usted Sabe Lo Que Fue Tomar Esa Canastita Mirando Esos Pececitos Ese Pedacito De Pan Y Acercándose Allí Al Grupo De 50 Mirando Eso Diciendo Y Ahora Yo Que Hago Que Lo Haga Él Él Fue El Que Dijo Que Iba A A Ser Un Milagro Dígame Si No Fue Un Paso De Fe Que Ellos Se Acercaran A Los Grupos Y Extendieran La Canasta Y En La Medida Que Cada Persona Cogía Ellos Decían Wow Esto Sorprendente Y Sobró Si Esto No Es Una Experiencia Real En Nuestra Vida Amados El Día Que No Entendamos Las Cosas Que Dios Está Haciendo Aunque Sea Parte De Su Propósito Como José De Arimatea Vamos A Decir Hasta Aquí Llegué Esto Fue Lo Que Yo Dispuse Darle A Él Hasta Aquí Llegó Mi Convicción Pero La Escritura Dice Aquí En Marcos Y Muy De Mañana El Primer Día De La Semana Vinieron Al Sepulcro Ya Salido El Sol Verso 3 Pero Decían Entre Si Quien Nos Removerá La Piedra De La Entrada Del Sepulcro Pero Cuando Miraron Que Sucedió Que Sucedió Amados Vieron Removida La Piedra Y Termina Diciendo En Esta Versión Que Era Muy Grande Quiero Leer Este Verso El 3 Y 4 En Dos Versiones Incluso Tres Que Me Van A Ayudar A Ir Donde El Señor Quiere E Iban Diciéndose Entre Ellas Mismas Quien Nos Rodará La Piedra De La Puerta Del Sepulcro La Biblia Lenguaje Sencillo Dice Así Mientras Caminaban Se Decían Unas A Otras Quien Quitará La Piedra Que Tapa La Entrada De La Tumba Esa Piedra Es Muy Grande Pero Al Mirar La Tumba Vieron Que La Piedra Ya No Tapaba La Entrada Wow Su Devoción Aunque Limitada Por Su Entendimiento En cuanto Al Propósito De Dios Pero Aún Devoción Las Llevó A Estar En El Lugar Indicado Para José De Arimatea Esa Piedra Era El Último A Dios Tal Vez Para María Y Las Mujeres También Estudiando Esto Yo Recordé Tengo Muy Pocos Recuerdos De Mi Padre Y Fue Asesinado Cuando Yo Tenía Tres Años De Un Hermano Mayor De Cinco Años Mi Hermano Y El Menor De Diez Meses Y Yo Solo Tengo Dos Recuerdos De El Último Adiós A Mi Padre En La Funeraria Jugando Con Mis Carritos En Una Escalera Y Luego Cuando Lo Echaron Al Hueco Y Yo Oí Ese Plástico Que Le Colocan Ahí Yo No Sé Si Aquí Es Igual Bueno En Mi País Es Así Ese Plástico Alrededor De La Taúd Cuando Van A Bajar El Cajón Un Plástico Verde Miren Ese Color Nunca He Podido Olvidarlo Ese Fue El Último Adiós Todos Saben Que En Un Lugar Así Aunque Hay Gratitud Aunque Hay Recuerdos Porque Que Es Lo Que Uno Hacen Ese Último Adiós Recordar Quien Fue Esa Persona Por Los Momentos Que Se Vivieron Tal Vez María Amado Y El Resto De Las Mujeres Vivieron Ese Último Instante De Esa Manera Recordando Las Experiencias Que Tuvieron Con Jesús Bendigo Al Espíritu Santo Y Al Señor Jesús Quien Escoge Aquella Mujer María Magdalena Imagínese La Gratitud Que Ya Pudo Haber Tenido Frente Aquel Que Le Dio Libertad Y Cambió Amados El Rumbo Y El Sentido Y El Valor De Su Vida Pero Al Final Lo Que Podemos Concluir Es Que Ese Lugar Era Un Lugar De Resignación Donde Todo El Mundo Se Va A Despedirse Pero La Historia Del Propósito De Dios Apenas Iba A Comenzar Y Jesús Usa Dios Usa La Devoción De Estas Mujeres Para Sorprenderlas Que Curioso Que Antes De Llegar Y En Medio De Los Planes Que Ellas Tenían Porque Quiero Decirle Algo Amados Su Falta De Entendimiento Fue Lo Que Dirigió Los Planes Y Las Acciones Que Ellas Llevaron A Cabo En Ese Último Instante Para Ellas Su Maestro Y Todo El Propósito Que Jesús Había Revelado Por Tres Años Había Finalizado Allí Y Lo Último Que Ellas Podían Hacer Era Embalsamar Y Despedir A Su Maestro Pero Antes De Que Ellas Llegaran Diga Conmigo Antes De De Dejarlas Actuar Antes De Que Ellas Llegaran A Hacer Lo Que En Su Entendimiento Ellas Pensaban Que Era Lo Lógico En Ese Instante Dios Se Anticipa Abriendo Los cielos Y Remueve Diga Conmigo Remueve Aquella Piedra Para Pilato Esa Piedra Dice Y No Lo Lea Porque Pues Al Final No Tenemos El Tiempo Fue La Manera De Contener El Ideal Loco De Unos Hombres Que Pusieron En Desestabilidad Su Gobierno Él Dice Miren Yo Escuché Habíamos Escuchado Mientras Que Ese Loco Vivía Que Él Iba A Morir Iba A Resucitar Por Favor Sellen Bien Esa Tumba Con Una Piedra Bien Grande Y Pongamos Unos Soldados Para Impedir Que Esa Gente Se Robe El Cuerpo Y Resulte Animando Y Respaldando Esa Idea Que Él Sembró La Piedra Removida Amados Fue Más Que Dios Amados Mover Algo Físico Dios Afecta El Ambiente Natural El Ambiente Físico Para Remover Los Prejuicios Para Quitar De Lado Las Ideas Equivocadas Que Querían Limitar Y Callar El Mensaje Del Propósito Que Iba A Ser Determinante Para Que Los Disípulos Y La Iglesia Primitiva Se Levantara A Hacer Lo Que Dios Le Había Destinado Hacer Marcos Marcos 16 5 Dice Y Cuando Entraron En El Sepulcro Wow Que Tremendo Vieron 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 Un Joven Sentado Al Lado Derecho Cubierto De Una Larga Ropa Blanca Y Se Espantaron Mas Él Les Dijo No Os Asustéis Buscáis A Jesús Nazareno El Que Fue Crucificado Miren Lo Primero Que Dice Ha Resucitado Y Segundo Dice No Está Aquí En Otras Palabras Yo Sé Por Que Han Venido Acá Yo Sé Cuál Fue La Idea Que Las Trajo A Este Lugar Yo Sé Que Esperaban Encontrar Lo Que Ustedes Entendieron Acerca O La Forma En La Que Interpretaron Las Circunstancias Las Llevó A Buscar Algo En El Lugar Equivocado Miren La Respuesta Del Ángel Dice Y Me Impacta Ha Resucitado No Está Aquí En Otras Palabras Ustedes Están En El Lugar Equivocado Si Hubieran Creído Hubieran Llegado A Otro Lugar Galilea Cuántas Veces Diga Conmigo Mi Manera De Proceder Y El Lugar A Donde Yo Llego Lo Determina Mis Dudas Y Mi Falta De Entendimiento Y De Fe Acerca De Las Cosas Que Dios Dijo Y Por Eso Estamos Confundidos Yendo A Lugares Equivocados Pretendiendo En Ellos Ver A Dios Y Dios Diciendo Wow Si Tú Estuvieras Creyendo El Simplemente Hecho De Creerte Va A Llegar A Ubicarte Donde Tienes Que Estar Mire Que Tremendo Esta Experiencia Y Ellas Se Fueron Huyendo Es Más No El Siete El Siete No Quiero Perder Dice Allí Ha Resucitado Mirar El Lugar Donde Le Pusieron Verso Siete Pero Oíd Decida Sus Disípulos Y A Pedro Que Él Va Delante De Vosotros A Galilea Allí Le Veréis Como Os Dijo Y Ellas Se Fueron Huyendo Del Sepulcro Porque Les Había Tomado Resucitado Jesús Por La Mañana El Primer Día De La Semana Apareció Primeramente A María Magdalena De Quien Había Echado Siete Demonios Yendo Ella Lo Hizo Saber A Los Que Habían Estado Con Él Que Estaban Tristes Y Llorando Ellos Cuando Oyeron Que Vivía Y Que Había Sido Visto Por Ella No Lo Creyeron Wow Que Tremendo Esto Vaya Conmigo Vamos A Empezar A Contrastar Ciertas Cosas Muy Importantes Para Nosotros En Este Día Verso Uno Dice Pasado El Día De Reposo Al Amanecer Del Primer Día De La Semana Vinieron María Magdalena Y La Otra María A Ver El Sepulcro Verso Dos Hay Tres Cosas Importantes Y Hubo Un Gran Terremoto Que Hubo Wow Que Tremendo Día Conmigo Hubo Un Gran Terremoto Porque Un Ángel Del Señor Descendió Del Cielo Y Llegando Removió La Piedra Y Se Sentó Sobre Ella Noten Que La Razón Por La Cual Ese Ángel Fue Enviado Era Para Que Día Conmigo Para Remover La Piedra Dios Irrumpe En El Mundo Natural Lo Eterno Y Lo Celestial Irrumpe En El Mundo Natural Amados Para Afectar El Mundo Físico Porque La Intención Del Ángel El Propósito Por El Cual Fue Enviado Era Para Dar La Primera Evidencia Que Le Ayudaría A Este Remanente A Creer En Quién Es Jesús No Solamente En Lo Que Él Había Hecho Mientras Caminó Con Ellos Creerían Que Ese Hombre Que Despidieron Hace Tres Días Atrás Bajo La Idea Y La Imagen Amados De Su Resignación Pensando Que Hasta Ahí Había Llegado Todo Jesús Amados Fue Respaldado Por El Cielo Con Esta Evidencia La Piedra Se Mueve Y Yo Entiendo Que Esa Piedra Tiene Que Ver Con Los Prejuicios Las Ideas Equivocadas La Imagen Equivocada Que Nos Hemos Hecho De Las Cosas De Dios Para Que Podamos Ver Esa Realidad Desde Una Perspectiva Diferente Nuestro Más Grande Conflicto Como Iglesia Es que Aunque Estamos Viendo Lo Mismo No Todos Entendemos Lo Mismo Y Por Eso Nos Dividimos Lo Importante Aquí No Es Lo Que El Mundo Piensa Y Dice De Los Tiempos Y Las Circunstancias Que Estamos Atravesando Lo Importante Amados No Son Los Argumentos Que Se Levantan Para Quizás Distorsionar O Tal Vez Llevarnos A Dudar Que Si Lo Que Dios Dijo Que Iba A Ser O Él Es Tal Vez Ya No Parece Como Tan Así Y El Cielo Tiene Que Moverse Para Remover La Piedra El Conflicto Más Grande Que Ellas Se Enfrentan Es Entrar Y Comprobar En Lo Que Están Viendo Que Para Muchos Diga Conmigo Es Un Lugar De Muerte Un Lugar De Dolor Un Lugar De Pérdida Y De Tristeza Cómo Ver Lo Dijo En La Circunstancia A La Cual Yo Estoy Expuesto Pero El Cielo Se Mueve Para Quitar Esa Piedra Y Decirles Entren Y Miren No Está Aquí Se Equivocaron Del Lugar Entonces El Verso 3 Dice Y Cuando Entraron No Hallaron El Cuerpo De Jesús Y Aconteció Que Estando Ellas Perplejas Por Esto De Pronto Se Pusieron Junto A Ellas Dos Varones En Vestiduras Resplandecientes Y Estando Ellas Aterrorizadas E Inclinadas Sus Rostros A Tierra Ellos Les Dijeron Y Miren Esta Es La Pregunta Que Dios Nos Hace En Esta Mañana ¿Por Qué Buscáis Entre Los Muertos Al Que Vive En Otras Palabras ¿Por Qué Pretenden Encontrar Al Vencedor Y El Salvador Del Mundo En Medio De El Fracaso Que Ustedes Han Querido Ver Porque Vienen A Buscarlo Aquí Aquí No Está En Otras Palabras ¿Cuál Fue La Razón Que Las Trajo A Este Lugar ¿Cuál Fue La Idea Que Las Movió A Este Lugar ¿Cuál Era Su Convicción Cuando Él Les Dijo Que Iba A Padecer Que Iba Morir Pero A Los Tres Días Iba Resucitar Y Luego De Su Resurrección Tendrían Que Esperarlo En Galilea Hay Cosas Que Recibimos De Dios Pero Que Todavía No Las Creemos Si no Hay Una Convicción Y Cuando No Hay Convicción Resultamos Tomando La Dirección Equivocada Y Llegando A Los Lugares Equivocados Dios Mueve Este Ángel Abre Los Cielos Día Conmigo Para Ayudarle A Esas Mujeres Y A Los Disípulos A Ir Al Lugar Correcto Tenía Que Guiarlos Al Lugar Donde Tenían Que Estar Ellos No Pudieron Estar Unidos En 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 Aquel Lugar Y Recibir La Impartición Que Jesús Les Iba Dar Si Antes No Compartían Una Misma Convicción Jesús Se Se Rebeló Y El Cielo Se Movió Para Dar Evidencias Tan Gloriosas Como Estas No Porque Dios Tenga Que Manifestarse Así Para Que Otros Le Crean La Manifestación De La Tumba Amados Establece La Medida De La Fragilidad De Las Convicciones De Ellos En Otras Palabras Si Ellas Hubieran Creído Ustedes Creen Que Dios Hubiera Tenido Que Abrir Los Cielos Y Enviar Este Ángel Para Remover La Piedra Tal Vez Hubiera Sido Diferente La Historia Pero Dios Tan Misericordioso Que Aún Tiene Que Remover Las Piedras Para Decirnos Yo Soy Verdadero Yo Soy Veraz Yo No Miento No Soy Hijo De Hombre Para Arrepentirme De Lo Que He Terminado Si Dios Te Dijo Amados Él Lo Hará Mira El Que Está A su Lado Y Dígale Esta Frase Que Es Contundente Nuestra Dirección No La Puede Definir Nuestra Falta De Fe En Otras Palabras Si Lo Digo De Una Forma Distinta Nuestra Fe En Lo Que Dios Nos Dijo Determina Hasta Donde Llegamos Entonces El Verso 6 Relata Unos Versículos Tan Lindos Que Me Permiten Entender Por Que Dios Envía A A Ángel Cuál Era El Propósito Dice Una Vez Más Vuelve Y Lo Repite Verso 6 De Lucas 24 No Está Aquí Sino Que Ha Resucitado Y Subraya Esta Parte Acordaos Como Os Habló Cuando Estaba Aún En Galilea Diga Conmigo Es Tiempo De Recordar Lo Que Dios Nos Ha Hablado En Años Anteriores Es Tiempo Siempre Que Usted Pierda La Dirección De Su Vida En Su Caminar Amados Lo Único Que Lo Va A Volver A Ayudar A En Caminarse Y A Retomar El Propósito Es Que Usted Recuerde Lo Que Dios Le Dijo Lo Que Dios Le Habló No Importa Si En El Momento Dios No Le Dice Nada Páres Páres Lo Último Que Dios Le Dijo Dios Nos Conoce Tanto Amados En Este Último Tiempo Dios Me Dijo Quiero Que En El Lugar Donde Tú Oras Escoas Una Pared Donde Puedas Pegar Cada Palabra Escribir Cada Palabra Que Yo Te He Dado Mira Amado Cada Vez Que Yo Voy Allá Y Empiezo A Decirle Señor Para Donde Vamos Señor Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Señor Miro Las Circunstancias Y Como Que Lo Que Estoy Mirando No Me No Me Evidencia Que Tú Estás Aquí Conmigo Que Tú Me Vas A Respaldar Y El Señor Me Dice Lee Lo Que Te He Dicho Lee Lo Que Te He Dicho Hoy Tristemente Le Damos Más Importancia A La Voz De Este Mundo A La Voz Del Diablo A Nuestra Propia Voz Y No Le Damos Importancia A Lo Que Él Nos Ha Dicho Nuestras Convicciones Son Débiles Porque Empezamos A Olvidar Lo Que Él Nos Ha Dicho Entonces Dice No Está Aquí Estás En El Lugar Equivocado María Aquí No Deberías Estar Él Resucitó Si Hubieras Creído Eso Si No Hubieras Dejado De lado Si No Hubieras Olvidado Lo Que Él Dijo Tu Destino Hubiese Sido Otro Acordaos Cómo Cómo Miren Miren Que No Solamente Dice Lo Que Les Dijo Sino Cómo Les Habló Cuando Estaba Aún En Galilea Diciendo Verso 7 Que El Hijo Del Hombre Debía Ser Entregado En Manos De Hombres Pecadores Y Ser Crucificado Y Al Tercer Día Resucitar Entonces Dice El Verso 8 Ellas Se Acordaron De Sus Palabras Amanecer De La Esperanza Dios Me Dije Me Dijo Me Dice Que En Este Tiempo Va Traer A Memoria Palabras Que Él Habla Durante Muchos Años Sobre Esta Casa Eso Es Lo Que Implicó Remover La Piedra Va Volver A Traer Un Valor A Todo Lo Que Él Nos Dijo La Manera De Olvidar A Dios Amados Y De 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 Y lo que Él va a hacer con nosotros Sino esa bendita palabra que nos enseña a vivir Cuando el pueblo de Israel Olvidó en esa actitud de ingratitud La gracia y la bondad que Dios le había extendido Y dejó de lado el valor y la importancia De lo que Dios le había hablado Los ídolos empezaron a ocupar un lugar en sus corazones Israel se perdió porque olvidó lo que Dios le había hablado Aún en la tierra de su herencia Pero mire lo que dice, voy contrastando 28 verso 3, Mateo capítulo 28 verso 3 Su aspecto era como un relámpago Y su vestido blanco como la nieve Y de miedo de Él los guardas temblaron Y se quedaron como muertos, o sea se desmayaron Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres No temáis vosotras Porque yo sé que buscáis a Jesús El que fue crucificado No está aquí, pues ha resucitado Como dijo, venid ve el lugar donde fue puesto el Señor Y verso 7 dice E id pronto, subraya esa partecita Pronto y decida a sus discípulos Que ha resucitado de los muertos Y que he aquí va delante de vosotros a Galilea Dice allí le veréis, he aquí os lo he dicho Wow que tremendo esto, si usted mira el verso 8 en adelante Vuelve y dice algo que en la redundancia entiendo La intención y el mensaje que Dios le había puesto A este ángel o a esta manifestación del cielo Aún el mismo Jesús estuvo allí Pero mire el 8 al 10 Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y con gran gozo Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve Y ellas acercándose Abrazaron sus pies Y le adoraron Entonces Jesús les dijo no teman Id Dan las nuevas a mis hermanos ¿Para que qué? ¿Para que qué? El propósito de esa manifestación El propósito de haber removido la piedra Que era muy grande Que más allá que algo físico Era un concepto y una idea equivocada Cerca de cómo todos ellos vieron a Jesús Y aunque Él les había hablado Todavía no había el entendimiento Hasta que Dios de manera milagrosa Quita el velo Para que ellos pudieran experimentar y verificar Que Dios una vez más es fiel y verdadero Pero el propósito era Si yo no les permito aún tener esta experiencia Conmigo Ustedes no van a salir empujadas y motivadas A ir a buscar a los suyos A los discípulos Porque es que yo necesito Que ellos estén en el lugar correcto Quiero decirle algo muy importante Muy importante Muy importante Si no hubiese sido necesario Esta experiencia Que más que una experiencia extrasensorial Donde ellas vieron un éxtasis Y conocieron las cosas del cielo El valor de esta experiencia Tenía que ver con el propósito Por el cual tuvo que ocurrir Convencer un corazón Para que ellas pudieran animar a otros Galilea iba a ser el lugar De la revelación del nuevo tiempo Galilea iba a ser el lugar Donde se iban a recibir Las instrucciones detalladas Para saber al pie de la letra Los tiempos y la manera En la que Dios iba a actuar Allí Jesús soplaría su Espíritu Santo Y iba a conferir autoridad A sus discípulos Enviándolos a administrar Un tiempo de gloria Pero ellos no iban a llegar allí Si primero no eran afirmados En sus convicciones ¿De qué sirve? Que tú salgas de un tiempo de oración De haber vivido una experiencia Extraordinaria con Dios Si eso no se traduce En animar y encender El corazón de otros Para que ellos se alineen En los propósitos de Dios La razón del por qué Dios Se manifiesta a nosotros No solamente tiene que ver Con encaminarnos Y ayudarnos a entender Lo que debemos hacer Sino también que eso sea amados La oportunidad de ser portavoz Para que otros Para que otros también crean Y entiendan Y entiendan que Dios Tiene un plan con sus vidas Miren que en este capítulo Se repite dos veces Es el ángel que dice Acuérdense lo que les dijo Acuérdense, tráiganlo a memoria Denle valor a sus palabras ¿Por qué? Porque si ustedes lo creen Se ubicarán donde tienen que estar Maravilladas salen Contentas Wow, que experiencia con Dios Hoy el culto estuvo precioso Y Jesús le sale al encuentro Y le dicen Oigan Soy yo Ellas se botan Al piso Empiezan a adorarme Y le dicen No, 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 no Lo más importante Es que si aún yo Tengo que detenerme Para que ustedes me vean Es que yo les dije Hay un plan Necesitamos llegar todos A Galilea Y he tenido que manifestarme Así a ustedes Porque esto va a ser Determinante Para impregnar el corazón De los demás Necesitamos ir a Galilea La piedra fue removida Y la manifestación De esa tumba Tuvo por propósito Convencer corazones Disipar las dudas Quitar todo razonamiento Equivocado Toda imagen incorrecta Para que ellos amados Creyeran y obedecieran Se acordaran De lo que Jesús Les había dicho Yo profetizo En el nombre Del Señor Jesús Que vendrán Los tiempos Donde nuestra convicción En lo que Dios Nos dijo No será solamente Algo que oímos Sino una experiencia Real En nuestros corazones Amén Amén Necesitamos convicción No solamente Devoción La convicción Le permitió A estas mujeres A ir más allá De la tumba El lugar Hasta donde Quizás muchos Llegan Porque tal vez Dios actuó Como ellos No esperaban O no entienden El por qué Dios actúa Como actúa Lo más importante Déjeme decirle Iglesia No discutamos Frente a las circunstancias Que estamos viviendo Él ¿Qué significa esto? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa fulanito De tal? Hoy usted ve Los mensajes Del internet Y cada ministro Cada pastor Habla de una manera Tan distinta De los tiempos Que estamos viviendo Uno no sabe Ni siquiera Qué escuchar Hace un tiempo Escuchaba a alguien Y yo dije Wow Señor Y no lo digo A modo de crítica Lo digo solamente Para que usted Entienda Cómo estamos De confundidos Y divididos Aún siendo Un mismo cuerpo Alguien diciendo Un pastor Ministrando Yo no creo Que la pandemia Sea algo enviado Por Dios Porque Dios No es malo Y Él no quiere Nuestro sufrimiento Así que usted Ore Para que esto Se quita Porque esto Lo mandó El diablo Y yo decía Wow Padre Y entonces Lo que dice La escritura Lo bueno Y lo malo Provienen De la boca De Dios Cómo lo encajamos Y cómo armoniza Con esta forma De pensar Pero le voy A dar la clave Que el Señor Nos da hoy Lo único Que va a aclarar Nuestro corazón Y nuestra mente Cuando estemos Luchando Con esos conceptos Es ¿Qué es lo que Dios Ha dicho? ¿Qué es lo que Dios Ha dicho? ¿Qué es lo que Él Nos ha dicho? Quiero terminar Con lo último Vuelva conmigo A Lucas Pero ahora El capítulo 24 Es muy importante Esto Muy importante Aquí se va a aplicar Todo lo que Dios En todos estos días Nos ha ministrado Lucas capítulo 24 Tengo que leerlo Para no perderlo Verso 19 Dice Entonces Él les dijo ¿Qué cosas? Subraya esta parte Cuando Usted lee El verso 18 Y el contexto No puedo leerlo Completo Pero Es importante Que yo pueda Decirle lo siguiente Jesús alcanza A los dos discípulos Que van de camino A Emmaus Dice la escritura Que ellos Mientras caminaban Mire Mire esto Que es importante Mientras caminaban Discutían Acerca De las cosas Que habían Ocurrido Allí en Galilea La muerte Del Señor Jesús Discutían Mira lo que pasó Esto no lo entendemos Así está La iglesia Hoy Estamos Caminando Por el mismo Camino Un camino Tristemente Definido Por nuestra Confusión Estos dos Debían haber Aterrizado En Galilea Mi pregunta Es ¿Por qué Decidieron Irse a Emmaus? Yo entiendo Espiritualmente Que su confusión Sus cuestionamientos El conflicto El conflicto De no Comprender Y armonizar Lo que Jesús Había dicho Y cómo se habían Dado las cosas Los llevó Amados A una resignación Que ellos En ello Definieron Hacia dónde Hacia dónde Iban Yendo Y Jesús Les sale ¿Por qué? ¿Cuál era la intención Del maestro? Día conmigo Corregir El destino De su caminar Y hacerlos Volver ¿A dónde? A Galilea El lugar Del encuentro Entonces Jesús Les aborda Y les dice Entonces les dijo ¿Qué cosas? O sea Háblenme Explíquenme Porque ellos Dicen Usted no se enteró De lo que ha pasado Hoy estamos Más interesados En eso Usted no sabe Lo que está sucediendo Pastor Y no quiero Sonar indolente Amados Yo sé Que estamos viviendo En una realidad Pero le hemos dado Más relevancia Y más importancia A esa realidad Que a lo que Dios Nos ha dicho Y por eso estamos Perdidos En el camino Yendo a direcciones Equivocadas Dice ¿Qué cosas? Y ellos les dijeron Wow Pues la referente Es a Jesús El nazareno Que fue un profeta Poderoso En obra Y en palabra Delante de Dios Y todo el pueblo Miren esta frase Me suena a mí Como aquellas Que hacemos Cuando alguien Nos pregunta Hermanita Hermanito ¿Cómo está? No bien Estoy en una crisis Pero yo sé Que Dios vive Y que Él Me va a responder Y Él Me va a ayudar Él ya ha hecho Milagros Wow ¿Qué estás viendo? No Si usted se imaginara Yo no sé Si Dios me olvidó Y estamos En esa dualidad Y el verso 20 Y el verso 20 dice Y como los principales Sacerdotes Y nuestros gobernantes Le entregaron Una sentencia De muerte Y le crucificaron Pero el verso 21 Mire es clave Es clave Es clave Pero nosotros Esperábamos Que Él Era El que había El que iba A redimir A Israel Wow ¿Cuántas cosas Hemos esperado De Dios En este tiempo? Nos pasa Como Naamán Si no estoy mal El general sirio ¿Cierto padre? Que cuando va Al profeta Dice que Antes de llegar El profeta Le manda Al criado Y le dice Que Dios Le manda Decir O más bien Que el profeta Le manda Decir Que vaya Y se lave Siete veces En el río No sé qué En el Jordán Él sale Y dice Wow No Yo me esperaba Que saliera Este hombre Pusiera su mano Orara al cielo Y ya Salabín Salabán Y concluye Diciendo algo Tan peligroso No es mejor Farfari Y los otros ríos Que este Que me mandó Ir a lavar A veces Estamos así Esperamos Tanto de Dios De acuerdo A nuestro Egocentrismo Yo espero Que Dios Salga Y obre De esta manera Porque Naamán Creía Que esa era La forma digna En la que se le Debía tratar Y cuando Dios Le ofrece La forma De redimirlo Él entra En un choque Usted no sabe Si lo que hoy Está viviendo Usted es la forma En la que Dios Le está respondiendo En un acto De misericordia Esperábamos Tanto Porque esto Nos enseña Que aún la forma En la que Dios Actúa Trata con el El egoísmo Y el orgullo Del hombre Y aunque Él iba a recibir Sanidad Él necesitaba Ser sano De una lepra Que es peor Que la física El orgullo Del corazón Y sale un siervo Y le dice Oiga mire Señor Patrón Si por causa De ser sano Usted lo mandan A comer Cualquier cosa Usted no lo haría Lo importante No es la manera Lo importante Es que Dios La escogió Para el glorificarse Ellos estaban ahí Esperábamos Esperábamos Algo Cuantos En este tiempo Hemos esperado Tantas cosas Que Dios No ha planeado Hacer Y que no tiene En su corazón Hacerlas Y no es que Él no obre Sino lo que Él ha hecho No encaja Con lo que Nosotros Esperábamos Y ahí empieza Nuestra confusión Ahí empieza Nuestras discusiones Dice Pero nosotros Esperábamos Que Él era El que iba A redimir A Israel Pero además De esto Miren Miren estas palabras Que son tremendas Este es el tercer día Desde que estas cosas Acontecieron Ustedes creen Que eso estuvo Ahí escrito Porque si Es como si Ellos dijeran O yo lo entiendo Así Él dijo Que iba a resucitar Al tercer día Se cumplió El tiempo Y que No hemos visto Nada Cuantos estamos Así Dios dijo Que iba a ser Y se olvidó Pero detrás De todo ese Escenario Que no parecía Ser Las manos Del alfarero Estaban actuando Lo que pasa Es que Tenía que verse Con los ojos De la fe Andamos Por fe Y no por vista Iglesia Denle un aplauso Al Señor Verso 22 Y también Algunas mujeres Wow De entre nosotros Nos asombraron Pues Cuando fueron De madrugada Al sepulcro Y al no hallar Su cuerpo Vinieron diciendo Que también Habían visto Una aparición De ángeles Que decían Que él vivía Algunos de los Que estaban Con nosotros Fueron al sepulcro Y lo hallaron Tal como Las mujeres Habían dicho Pero a él No le vieron Entonces Jesús Les dijo Wow Miren que les Interrumpe aquí Como si Jesús Entendiera Lo que ellos Están diciendo Se había manifestado El cielo Completo Para remover Esa piedra Para quitar De allí Las dudas Quitar de allí Los prejuicios Las ideas Equivocadas Jesús se manifestó Allí Para que todos Los que escucharan Hubiesen creído Yo no me puedo Explicar El por qué Ellos Que escucharon Y yo creo Que eso no es Como esos Consejos O esas palabras Que solemos Darle a la gente Dios te va a ayudar Hermanito No, 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 no Yo creo Que el tono De las De las Palabras De las mujeres Fue tan impactante Que cuando ellas Hablaron Él vive Él vive Amados Yo creo Que como son Las mujeres No es una crítica Pero yo creo Que ellas llegaron Emocionadas Y describieron A detalle Todo lo que había Ocurrido allí Pero a pesar De que todos Escucharon Estos dos Toman una dirección Contraria Al lugar Donde tenían Que ir Jesús les dijo Me he manifestado Así Porque es que Yo necesito Que ellos Lleguen a Galilea Pero que curioso Que estos escogieron Una dirección Contraria Saben por qué Día conmigo Por estar discutiendo En sus razonamientos Y en su perspectiva Personal Acerca De lo que había sucedido Este año Es el año De la definición El tiempo Que Dios Demarcó Para definirnos No nos definiremos Si no hay convicciones Claras Y hay convicción Cuando creemos Lo que Dios Nos ha dicho Esa fue la misma Convicción Que llevó A hombres Como el apóstol Pablo A entregar su vida Necesitamos Convicción Clara Amado Necesitamos Convicción Clara Entonces El verso 25 Dice Entonces Jesús les dijo Oh insensatos Y tardos De corazón Para creer Todo Lo que los Profetas Han dicho Quiero decirle Algo La incredulidad Y la duda Esa insensatez De corazón Y muchas veces Hemos tomado Un camino Equivocado Porque en la Necedad De nuestro corazón Nos hemos Resistido A creer Lo que Dios Constantemente Nos está hablando De cuantas maneras Más Dios Tiene que hablarnos Y yo me incluyo En eso Cuantas cosas Más Él tendrá Que manifestar Para convencernos Andamos Andamos Distraídos Sin un rumbo Definido Divagando Nuestras ideas Tomando Cualquier dirección Discutiendo Las cosas Porque no Entendemos ¿Por qué Dios Actúa así Si esperábamos Si esperábamos Algo Algo Diferente Y Él Viene Y sale Al encuentro De estos hombres Y les dice Insensatos De corazón Tardos Lentos Es el original Para poder Creer Nuestros procesos Para digerir Las palabras De Dios A veces Son tan lentos Amados El problema Es que Mientras Que lo Entendemos Ya Se ha Marcado La distancia Entre sus Caminos Y donde Él nos Quiere Llevar Y dirigir En nuestra Vida Jesús Llega En el Momento Oportuno Y ustedes Conocen La historia Dice Que llegaron A la Aldea Donde Iban Verso 28 Y Él Hizo Como Si iba Más Lejos Más Ellos Le Obrigaron A quedarse Diciendo Quédate Con Nosotros Porque Se hace Tarde Y el Día Ya está Declinado Entró Pues A quedarse Con Ellos Y Aconteció Que Estando Sentado Con Ellos A la Mesa Tomó El Pan Y Lo Bendijo Lo Partió Y Les Dio Entonces Día Conmigo Entonces Les Fueron Abiertos Los Ojos Y Le Reconocieron Más Él Desapareció De Su Vista Y Usted Conoce La Escritura Ellos Se Retornan Y Se Devuelven Al Destino De Su Propósito Mi Oración Es Esta Amada Iglesia Que A través De La Comunión Dios Abra Nuestros Ojos Que Sean Tiempos Donde Se Aumenta La Comunión Con Él Esperó Y Y Dedicó A Estar Con Ellos En Ese Tiempo Con Tanta Paciencia Parte El Pan Como Lo Vieron En El Último Instante Cuando Ellos Comieron Y Compartieron Con Jesús Ese Pan Era La Representación De Ese Propósito Saben Que Yo Entiendo Para Poder Abrir Sus Ojos Jesús Tiene Que Volver A Ilustrar Lo Que Con Sus Palabras Días Atrás Les Había Dicho Este Es Mi Cuerpo Que Por Ustedes Es Entregado Esta Es La Copa De Mi Sangre Aquí Hay Un Nuevo Pacto Una Nueva Relación Vuelve Y Les Ilustra Recordándoles El Propósito Que Tenía Con Ellos Lloro Al Señor Que En Este Tiempo El Vuelva Y Nos Ilustre Y Nos Haga Entender El Propósito Que Tiene Con Nos Como Casa Como Iglesia En Las Naciones Quiero Terminar Con Esto Y Quiero Ser Fiel A Lo Que El Señor Me Dio Cuando Se Cree En Lo Que Dios Ha Dicho Lo Que Se Ve Se Entiende De Otra Manera Vuelvo Y Lo Digo Cuando Se Cree En Lo Que Dios Nos Ha Dicho Lo Que Vemos Lo Entendemos De Otra Manera No Lo Entendemos Como El Mundo Lo Está Viendo Lo Entendemos De Acuerdo A Lo Que Dios Nos Dijo Y Así Hay Que Examinar Las Cosas En Este Tiempo Siempre Siempre Que Se Crea Lo Que Dios Ha Dicho Habrá Una Dirección Clara Siempre Que Le Creamos A Dios Lo Que Nos Ha Dicho Sabremos Que Nuestro Camino Está Seguro Seguir Lo Que Dios Nos Ha Dicho Nos Llevará Al Destino De Su Propósito Que Dirección Estamos Tomando En Este 2022 Hacia Dónde Vamos Que Ideas Que Sentimientos Nos Están Moviendo Hacia Esas Direcciones Cuáles Son Los Eventos Que Nos Han Marcado Y Han Determinado El Camino Que Hemos Elegido Tomar Iglesia Es Un Tiempo Donde Jesús Sale A Nuestro Encuentro Él Aborda Nuestro Caminar No Porque Él Vaya Hacia La Dirección Donde Nosotros Vamos Sino Porque Él Volver A Su Camino Vienen Tiempos Donde Dios Va a Encender El Corazón De Aquellos Que Se Han Apagado Y Lo Va a Hacer A Través De Su Palabra Y Y Va a Disipar La Tristeza La Confusión La Frustración Y La Desilusión Vienen Tiempos Donde Su Cuerpo Y Su Sangre Va a Cobrar Un Sentido Un Valor Tan Importante Que El Sacrificio De La Cruz Va a Abrir Nuestros Ojos Espirituales Para Ayudarnos A Entender El Propósito Que Dios Tiene Con Nuestras Vidas Aquí Está Jesús Iglesia Para Ayudarnos A Retornar A Su Camino Que El Señor Nos De Un Corazón Dispuesto Que Nos De Un Corazón Entendido Y Diligente Para Comprender Las Cosas Que Por Años Él Nos Dijo Que Este Sea Tiempo Donde La Iglesia Se Ubica Definida En El Lugar Donde Dios La Quiere Ver Póngase En Pie Iglesia Póngase Sobre Sus Pies Por favor Si Me Ayudan Aquí Los Músicos Del Altar Los Ministros Vamos A Orar Al Señor Permítame Despedirme Con Una Oración En Esta Mañana Lleve Su Mano A Su Corazón Allí Donde Está Es Un Tiempo De Intimidad Es Un Tiempo De Estar Con El Señor Él Está Ahí Mirando Escuchando Meditamos Desde 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 Nuestro Corazón En Lo Que Nos Has Dicho Todos Estos Días No Queremos Asimilar Tu Palabra Con Una Actitud Equivocada Como Acostumbramos Tal vez Hacerlo Cuando Recibimos Un Mensaje Y Salimos De La Iglesia Diciendo Un día Más Dios Nos Habló Fue Fue Bonito Pero Tal Vez Esa Palabra No Profundizó En El Corazón Y Echó Raíces Hoy Mira Nuestro Huerto Nuestro Corazón Tú Eres El Sembrador El Labrador De Nuestro Huerto Hay Tantos Afanes Que Impiden Que Tu Palabra En Nosotros Pueda Germinar Y Producir Esa Muerte Que Nos Lleva A morir Al Yo A Renunciar A Nosotros Mismos Tal Vez Hay Tantas Cosas Que Ahogan En Nosotros El Fruto De Tu Palabra La Obra De Tu Palabra Pero Hoy Queremos Tomarnos En Medio De Lo Que Han Sido Estos Días Un Tiempo Para Reflexionar Como En Los Días De Ajeo Que El Pueblo Meditó Primeramente En Sus Caminos La Primera Palabra Fue Para Ayudarle Al Pueblo A Meditar En Sus Caminos Y Tú Les Dijiste Miren En Las Cosas Naturales Desen Cuenta Como Están Espiritualmente Y Luego Les Dijiste Mediten En Vuestro Corazón Aquí Estamos Delante De La Gracia Y La Misericordia De Tu Mirada Nos Enternece Y Nos Ministra La Forma En La Que Aún Miras Nuestras Debilidades Y Tratas Con Hombres Pecadores Como Lo Somos Nosotros Como Insistes En Que No Se Pierda El Propósito Que Ha Sembrado En Cada Una De Nuestras Vidas Cuán Valiosos Son Tus Planes Sobre Nosotros Como El Salmista Decimos Tus Cuerdas De Amor Señor Han Determinado Nuestra Heredad Y Hemos Sido Bendecidos Porque Dios Nos Has Querido Dar Algo Más Allá De Lo Que Muchas Veces Incluso Nosotros Buscamos Y Nuestra Limitada Mente Nos Permite Allí Entender Nos Has Dado Algo Que Vale Más Señor Que Las Cosas Terrenales Tu Amor Tu Presencia Tus Palabras Tus Caminos Y Tus Propósitos Aquí Estamos Oh Dios En medio De Las Realidades Y Las Circunstancias Que Cada Uno De Nosotros Hemos Enfrentado En Este Último Tiempo Conoces Nuestras Reacciones Lo Lo Pensamos Nuestros Temores Lo Que Hacemos A Pesar De Que Hablamos Tantas Cosas Bonitas Pero Sabes Si Realmente Te Creemos Desde El Corazón Pero Tú Tú Venido A Remover Nuestra Piedra Todo Lo Que Quiere Callar Lo Que Tú Has Dicho Todo Lo Que Nos Quiere Hacer Olvidar Lo Que Tú Dijiste Todo Lo Que Nos Quiere Llevar A Resignarnos Y Asumir Una Actitud O Una Imagen Equivocada Frente A Ti Y Tus Obras Hoy Te Pido En El Nombre De Jesús Que Remuevas La Piedra Que Está En Nuestra Mente Hazla Rodar Hazla Rodar Hazla Rodar Hazla Rodar Hazla Rodar Hazla Rodar Que Conflicto Fue Para María Creerlo Ella Pensaba Que El Cuerpo De Su Maestro Se Lo Habían Robado Pero Había Un Ángel Allí Que Me Dijo Resucitó Tu Resurrección Fue La Evidencia Y El Testimonio Que Restauró La Unidad De Un Pueblo Nos Dio Vida La Nueva Vida El Apóstol Pablo Dijo Lo He Perdido Todo 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 Lo Tengo Por Pérdida Por Causa De Conocer A Jesucristo Y Amarle Y Experimentar El Poder De Su Resurrección Cuanto Misterio Y Profundidad Hay En Ese Acto Glorioso Hoy Nos Dices Como Les Dijiste A Ellas No Estoy Aquí No Estoy Aquí En En El Lugar De La Resignación De La Desilusión De La Tristeza De La Incredulidad Y La Duda Allí No Me Veréis Vayan Crean Vayan Al Lugar Donde Tienen Que Estar Espiritualmente Eso Que Representa Que Recordamos Lo Que Nos Dijo Y Que Entendemos Que La Manera En la Que Él Se Ha Mostrado En Este Último Tiempo Tiene Que Ver Con Que Un Pueblo Vuelva A Creerle Ayúdanos A Creerte Ayúdanos A Creerte Señor Jesús A No Olvidar Perdónanos Por Menospreciar Tus Palabras Y Olvidarlas En Tiempos Tan Determinantes Como Estos Hoy Dejamos De Lado Nuestras Razones En El Nombre De Jesús Nuestros Cuestionamientos Hoy Dejamos De Lado Dios Nuestras Prevenciones Y Prejuicios Enciende Nuestro Corazón Con Tu Palabra Y Abre Nuestros Ojos Así Retornaremos Al Camino En El Que Tú Nos Quieres Ver Andando Levanta Tu Iglesia En Este Tiempo Dale La Impartición A Través De Todo Lo Que Tú Me Has Permitido Señor Dar A esta Casa Por Cuanto Lo Pusiste En Mi Corazón Que Tu Palabra Dios Logre Más Allá De Lo Que Yo Pude Expresar Con Palabras Que Tu Palabra Dios Avive Y Encienda Los Corazones Apagados Y Nos Hagas Arder Dios Quita Las Vendas De Nuestros Ojos Para Poder Ubicarnos En El Lugar Donde En Este Nuevo Tiempo Tú Nos Darás Administrar Señor Nuevas Instrucciones Sabremos Lo Que Tenemos Que Hacer Vendrán Los Días Donde Sabremos Lo Que Tenemos Que Hacer Claramente Y Aún Los Tiempos En Los Que Tú Obrar Así Como Les Dijiste Aún Definiéndoles El Espacio Y El Lugar Señor Donde Tú Obrar Primero Judea Jerusalén Samaria Y El Resto No Sé Si Es Ese Orden Pero Al Final Señor Tú Demarcaste El Lugar Donde Iba A Estar La Operación De Tus Obras Y Les Diste Administrar Señor El Poder Ser Enviados Para Multiplicar Lo Que Tú Habías Fructificado En Ellos Que Así Sea En Cada Uno De Nuestros Corazones En El Nombre De Cristo Jesús Amén Señor Y Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga Nos despedimos hasta la próxima Nos despedimos hasta la próxima Nos despedimos hasta la próxima